Se clausura marzo con la tercera marcha que tiene que ver con consignas contra el gobierno, algunas más políticas, algunas sindicales, pero si sumás a la de las mujeres, 8 marchas en la calle en este marzo complicado que abre otro mes, el de abril, con el paro de la CGT. Pero está bien el apunte de casés porque creo que fue el eje de todos los discursos, ahora lo vamos a ver al acto desglosado como lo hacemos habitualmente en partes, pero el eje fue ese, muy muy duro contra la política económica del gobierno, pero tratando de quedar al margen de este rumrum que a veces viene también del lado del gobierno, señalándolos como desestabilizadores. Analicémoslo, a ver, primero la imagen. La imagen, que tiene mucho contenido, si te detenés que no solo están los dos dirigentes de la CTA, Michelli y Hugo Yasky, sino que también está Roberto Varadel, que es el hombre más cuestionado por el gobierno tanto de María Eugenia Vidal como el de Mauricio Macri por su vinculación con el kirchnerismo, es el principal dirigente de SUTEBA en una huelga muy fuerte de educadores en la provincia de Buenos Aires. Y también está el Barba Gutiérrez de Quilmes, que no está mal también leerlo como una señal, porque además habló, es un hombre que también está vinculado al kirchnerismo, fue diputado, fue intendente de Quilmes, y también es parte de la conducción de la CGT, quizás el sector más crítico de adentro de la CGT.